El foro tiene como misión juntarnos con la comunidad y ponerles en aviso un montón de herramientas que tienen a disposición la sociedad, como así también de generar un montón de prevenciones para manejarse en Internet, para poder navegar en forma segura en Internet. A partir de ese momento se empezó a trabajar en todos los delitos que empezaban a atacar a los hogares, a la sociedad y a las empresas en sí, a todo el universo de personas que utilizan Internet. Ya le digo, a partir del año 2000 ha sido un crecimiento importante y este tipo de dependencias que se dedican a la investigación del delito tecnológico han ido creciendo en todas las fuerzas. Puntualmente lo que se investiga es todo tipo de delito que se comete con el uso de Internet o con el uso de tecnología o que a través del uso de la tecnología se pueda encontrar a los autores. La idea es buscar un lugar de encuentro que nos podamos encontrar todos los años. La idea es que de este foro salga la Agenda 2018 porque tenemos mucho trabajo para hacer en lo que delitos tecnológicos se refiere. Tenemos muchas reuniones de padres por hacer. Tenemos muchos niños al que contarles qué es lo que sucede cuando se prende la computadora y mostrarnos al mundo que existimos, que estamos, que el trabajo es diario, que es muchísimo y que tenemos ganas. Estamos permanentemente intentando formarnos, porque esto es una evolución permanente, la informática. Entonces debemos estar permanentemente asistiendo a este tipo de eventos para poder lograr una capacitación importante y para poder ser verdaderos auxiliares de la justicia en este domenio, por así decirlo, tan específico como que es el cibercrimen.